Con el niño Soccer 97 Come tú Caí a bola Es un reto frente a frente ¡Tiro! ¡Pelmigo! ¡Go! ¡Go! ¡Pelmigo! ¡Tiro! ¡Abiogido! ¡Empate! ¡Se ha ido a volar! ¡Se ha ido a volar! ¡Se ha ido a volar! ¡Arientado! ¡Tiro libre! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Fue goleiro! ¡Tiempo extra! ¡Apliega! ¡Fue goleiro! 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 ¡Dempaste! ¡Cabejada! ¡Dempaste! ¡Cabejada! ¡Dempaste! ¡Cabejada! 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 ¡Avientado! ¡Tiro libre! ¡Cabejada! ¡Fuera! ¡Golero! ¡Cabejada! ¡Fuera! ¡Golero! ¡Tempo extra! ¡Tiro libre! ¡Cabejada! ¡Cabejada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!